Música Osprecerse la piel sin importar el contexto o la carga racista es una práctica que ya no vamos a aceptar en pleno siglo XXI El blackface es deshumanizante, racista y discriminador y no lo vamos a aceptar sobre todo porque en muchas oportunidades las afrodescendientes y los afrodescendientes hemos manifestado lo que significa el blackface para nuestras vidas, para nuestras historias Esta práctica nace con la finalidad de que personas blancas se pintaran la piel para reforzar estereotipos racistas hacia los afrodescendientes Estereotipos donde estamos señalando que afrodescendientes, somos tontos, somos brutos, alejados de la belleza Estereotipos que hasta el momento nos siguen acompañando Acá no vamos a decir o a pretender entender si estaban o no con la intención de ser racistas Simplemente es una práctica que no se debe dar Y si quieren interpretar a artistas afrodescendientes Hay actores, hay personajes afrodescendientes que pueden hacer esto en cualquiera de estos shows pero simplemente no los invitan Música ¿Qué podemos hacer ante el blackface? Primero tenemos un código de ética de la Sociedad Nacional de Rally y Televisión que deben respetar los medios de comunicación que son parte de esta instancia Por eso la ciudadanía puede interponer una queja llenando los detalles en un formulario que se encuentra en este espacio Otro aspecto que deberíamos tener en cuenta es que los legisladores, las legisladoras puedan aprobar de una vez por todas una ley contra el racismo y la discriminación racial que no solamente tendría en consideración sanciones sino también lineamientos, pautas que fomenten por ejemplo que se promueva una pedagogía de manera simultánea y conjunta en distintos espacios incluyendo los medios de comunicación, incluyendo las instituciones educativas que deben brindar una educación antirracista Música Música